Vámonos con este tema, se lo vamos a dedicar hasta Houston, Texas. Así es, yo sé que me estás escuchando para dedicárselo a nuestra amiga Marisol Hernández hasta Houston, Texas. Le vamos a dedicar este tema a ella. También se lo vamos a dedicar a nuestras amigas Verónica Luna y toda la familia Luna. El tema que se llama y se titula, nada más o nada menos, exclusiva de Grupo Pesadilla. Escúchalo para que lo goces, porque esto se va a ir a la grabación de SoundCloud porque esto es todo un éxito con sonido caluda. Lula USA Estreno Mundial Oye Oye, estreno Fábila Avilés Sonido caluda Isabel Romero Altica De parte de Chabelote Una rola de estaño Para Benjamín Hernández Todos los reyes del sabor El quiz Así se llama Se llama Se llama Abrázame Escucha Disco nuevo Escucha Lo nuevo Escúchalo Se llama Abrázame Pesadilla Para los reyes del sabor Dice la Virgencita Morena Te vea y te cuide El Señor Todopoderoso te sigue dando vida Para que muchos seamos tus seguidores de por vida Homies 13 Virgen Monta de corazón Te lleva La tarea de que era tu sonido caluda Sabes Sabes Quiero aclariciar tu cuerpo Noche a la banda Masperrona Homies 13 Samurai Loquito Bueno Cinto Gatos Mogi Chicadito Gasper Whisker Bota Rabadilla Es el cepillo Donde quiera que se encuentre Samurai Para Familia Jiménez Quiroz Montesillo Texcoco Siempre caluda Disco estreno mundial Dice para Abril Cortés Mírame a los ojos Dime la verdad Que cuando me miras Puedes 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 Sonido Alexis Mi carnal Puedes Puedes Barrio Puedes 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 Sabes Padilla Juandes Indianápolis Al Juni Abrázame Abrázame Desde Manhattan Todas las familias Dudillo Jenny Pero Por Puedes Chinacas Encena Chital Toda la gente de Puebla Batamoros Tecomatlan El famoso Joker Cuatro Locos Del Bronx Desnúdate Hermosa Mujer Disco estreno mundial Toda la gente de Conérico Tascada Sonido Super Z Sintonizando Hermanos Zacarías Mírame a los ojos Para la familia Para la familia Ambora Ciudad Desa Pachito Francisco De pensar en mí Porque yo quisiera ser mujer Me acuerdo cuando te des Dice la vida de un choro en la calle Y el panteón Nunca nos evitamos Amos con mis 13 de corazón Barrio MS Abrazame a los ojos Saburay Loquito Cuero Sinto Gando Svaki Chicanito Gasper Luis Bermota Rabadilla Y el señor Cepillo Dejera que se encuentre Quiero Acariciarte Salud para Roselina Mami Roselina Martínez En Manhattan Sonidera de Coraza La Jenny Rivera De Nueva York Bosco DJ Chicago, Illinois Cuantos Locos De Bisingo Saludazo Es el Matthew Sonido Patio En Brooklyn Y la Rusita Toda la raza De Pasey David Hernández Suárez Sonido Patio Y la chica Sonidera Sonido Bonsai David Ramírez Sin caludazo Saludazo Es el Matthew Cuando te decía Que en mi cama Tú serías Vaya la familia Bravo Sabor Latino Del Bronx Nuevo Salón Próximo viernes La apertura Allá nos vemos ¿Eh? Quiero acariciar Y tú eres Y tú eres Solo éxitos nuevos Hoy Ven a mí Abrazame Para Iber Con mucho cariño Que está durmiendo De su esposa El baila Desnúdate Desnúdate Hermosa mujer ¡Esto es lo que nos vemos! ¡Aguadulce, más salada! Homies 13, ¿qué tranza? ¡Samunai! ¡Lokito, güero! ¡Así, dogados! ¡Motinagui, masakatecas! ¡Mirame a los ojos! ¡Mirame a los ojos! ¡Mustanme la verdad! ¡Mirame a los ojos! 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 No somos gatos ni petados, cuando llegamos se abren a todos lados. Todos los coreanos de Santa María, te espelucas. Borro, salió en mi mano, un cigarro en tu boca. Presente la raza loca. A Xocopa, a Tisco Puebla, a Caludosos. Quiero acariciar tu cuerpo. ¡Disco nuevo! ¡Disco nuevo!